En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Mis hermanos y mis hermanas nos reunimos en esta mañana para celebrar esta gran solemnidad de la Anunciación. Dios se vuelve amor con nosotros, uno con nosotros. Nosotros en esta mañana pedimos por su misericordia, por su perdón. Tú que vienes a sanar los corazones de los afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y con mucha alegría decimos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quítas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quítas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María. Concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahab, diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto. Contestó a Ahab, no lo pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye, pues, casa de David, no satisfaz, si satisfecho cansar a los hombres, quieres cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo le dará, por eso, una señal. Y aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, ya no quieres. En cambio, me has dejado oír tu voz. No pides expiaciones ni holocaustos. Así que, dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro sagrado se me ordena cumplir lo que tú mandas. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, pues, tu ley es la extraña de mi, de mi extraña. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He dado a conocer tu salvación ante todo tu pueblo. Tu bien sabes, Señor, tú bien sabes, Señor, que no guardas silencio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No calles tu justicia, proclame tu lealtad y salvación ante el pueblo reunido. No he ocultado tu lealtad y tu amor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos puedan borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, No quisiste víctima ni ofrenda. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces, dije, ¿por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío. Vengo para cumplir su voluntad. Comienzas por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así que es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío. Vengo para cumplir su voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por las obras del Cuerpo de Cristo. Hecho de una vez por todas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. El ángel, entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéle, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece a mí que el acto más apasionado del amor femenino que el mundo ha conocido tuvo lugar en Galilea hace más de dos mil años, cuando una joven de edad fértil entregó libremente todo su ser, cada momento futuro de su vida a Dios. Este abandono dio a luz un niño, un Dios humano cuya presencia ha cambiado para siempre la faz de la tierra. María en la intimidad y en la totalidad de este gran acto de libertad, se abrió no sólo a su Dios, sino también a todo el pueblo de Dios, a todos nosotros. De una vez y por todas, María entró en el plan de salvación como nadie más lo había hecho nunca. María, como fiel mujer, mujer hebrea, conocía bien la historia de salvación de su pueblo. Ella conocía las historias de lo bueno y de lo malo. Ella conocía la belleza de la creación y también conocía la presencia del mal. Desde el momento en que los ángeles decidieron no adorar a Dios y se negaron a reconocer a Dios como Dios, el mal ha existido. Junto con la existencia del pecado, sin embargo, ha existido la promesa de la redención. Dios nunca dejó a la humanidad sin esperanza. Por años Dios formó convenios y los reformó después de que fueron quebrantados. Dios, Dios habló para amonestar, para alentar, para instruir. Dios habló a través de generaciones de personas santas. Y finalmente, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios eligió hablar a través de Jesucristo. Con el mayor riesgo, Dios dejó esta intervención divina, esperar la palabra de una víctima, hija de Israel. Dios permitió que la venida de Cristo dependiera de la respuesta de una criatura suya. Dios le preguntó a María si ella sería la madre de Dios. María había sido regida y preparada, mantenida libre de cualquier tendencia ancestral al pecado. Se había formado en los convenios de Dios. Con gran deseo por la venida del Mesías, había ella aprendido a arrodillarse ante Dios, a adorar para encontrar gozo y esperanza en un Dios que amaba. Todo su ser creció en anticipación de Dios por venir. Su corazón estaba ansioso por su Dios. Esta receptividad era la esencia de su virginidad. Se convirtió en la Virgen Madre de Dios porque ella permitió el poder de Dios para eclipsarla y la presencia de Dios para llenarla. Este es nuestro modelo de virginidad para entender el sí que María habló en la Anunciación. En su virginidad, María nos llama a mucho más. La virginidad es receptividad no consumada y apertura a Dios trabajando con nosotros y a través de nosotros. Es una entrega total al ser querido por adelantado. El abandono de todas las defensas y las reservas en presencia del amado. Es la simple voluntad de asumir un destino completamente contrario a la cultura de la época. Es el compromiso de aceptar la semilla de Dios para dar la vida de Cristo al mundo. Una vez que aceptamos la semilla, estamos comprometidos a nutrirla. Cristo crecerá en nosotros y nacerá de nosotros. Y seremos responsables de Él a partir de ese momento. Como un solo sí, María concibió el Salvador y Redentor del mundo. Como nadie más pudo, María en el éxtasis de su virginidad rendida, encarnada, encarna la palabra de Dios. El que el universo no pudo contener, descansa dentro de su vientre. Ella se hizo responsable por todas sus esperanzas y sueños mientras crecía. Ella se hizo responsable de todos los hijos e hijas de Dios por quien daría su vida. En esta fiesta de la Anunciación, rezamos con María para que también nos entreguemos a la pasión de Dios por la salvación del mundo. Nuestra vocación es la misma que la de María. Por el bautismo somos llamados a traer a Cristo en nuestro mundo. Para hacer eso como lo hizo María, debemos ser vulnerables ante Dios y abandonar libremente todo lo que hemos sido y somos y seremos. El amor total nuestro es la única respuesta apropiada al amor total de Dios. Que así sea. Con corazones abiertos, profesamos ahora todo lo que nosotros creemos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, y está asentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay nuestro bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con corazones abiertos ponemos nuestras peticiones ante el Señor. Oramos por nuestra Iglesia, para que siempre sea un recinto de perdón, de reconciliación. Roguemos al Señor. Te lo damos hoy. En esta mañana, oramos especialmente por Luis Manuel Ramírez, Ana Altagracia Ramírez de Marcano y Tomasina Guzmán. Roguemos al Señor. Te lo damos hoy. Seguimos orando por todas las personas infectadas con el virus, por aquellos que cuidan de ellas, por todos nosotros, roguemos al Señor. Te lo damos hoy. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Te lo damos hoy. Por todas nuestras madres, aquellas que están vivas, aquellas que ya se han ido, roguemos al Señor. Te lo damos hoy. Por nuestras propias intenciones que ahora recordamos en silencio. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Dios y amor, con mucha humildad ponemos nuestras peticiones ante ti y te pedimos que las contestes en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre y de la mujer que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre y de la mujer que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de tu nombre, para nuestro bien y toda tu santa iglesia. Dios Todopoderoso, dígnate a aceptar los dones de tu iglesia que reconoce su origen en la encarnación de tu unigénito. Y concédale celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A quien la Virgen Santísima acogió primero por la fe, al anunciarle el ángel que, por obra del Espíritu Santo, habría de nacer entre los hombres para que los hombres se salvaran. Y a quien luego llevó, llena de amor, en sus purísimas entrañas, cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel y colmando de manera admirable la esperanza de todos los pueblos. Por él, los coros de los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, mi Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Nicolás de Tolentino y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Timothy, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado ante tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo lo tienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, cristal en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágrase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empiezas de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empiezas de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy signo de gentes en mi casa, pero una palabra tuya, yo basta para sanarme. Gracias. 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 Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emanuel. Oremos. Señor, por esta comunión, fortalece en nosotros la verdadera fe, para que cuando os proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna, por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdense que vamos a seguir celebrando la misa a las ocho y media en español, como a eso del mediodía en inglés. Este próximo viernes también estén pendientes porque vamos a tener el Vía Cruz y las estaciones de la cruz a las siete de la noche. Seguimos orando juntos. Por favor, manténganse en sus casas y que tengan un buen día. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes. Con nuestra misa terminada, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal!